¡Hola! Todos los escucharemos y hablaremos después, porque son dos discos diferentes. Su sexto álbum, aunque para nosotros es en realidad el cuarto, ya lo sabéis, la historia, etc. Y el primero que lanzó tras su grandísimo salto a la fama ya mundial con Servicio de la Bandería, del cual hemos hablado ya. En este caso, decide no seguir por el camino que estaba tomando con Servicio de la Bandería, de hacer canciones en inglés también, aunque luego después lo hace con el volumen 2, la lista realmente dijo, no voy a extender esto a solamente un disco, lo voy a extender a 2. ¡Bum! Su mente. Y lo que os digo es que en este caso, pues decidió hacer un disco otra vez completamente en español. Bueno, a ver, completamente no. Tiene 3 versos en francés y un verso en alemán. Este disco rompió varios récords de ventas de charts tal cual, también ganó Grammys y Grammys latinos. Bueno, la caña este disco, la caña. Aquí los sonidos que encontramos pasa un poco como con Servicio de la Bandería, que había algunas canciones que desentonaban un poquito. Pues aquí pasa, yo creo, diría que con todas las canciones, o sea, las canciones son muy variadas en sonidos. Sí que tiene todo como un sabor latino y como un saborcito así rock en algunos momentos, pero toca cosas diferentes. Toca electrónica, toca dance, toca cosas que son como más folk. Y luego algunas cosas que no habíamos visto todavía en Shakira. Y bueno, con el concepto del disco, la fijación oral es la etapa del ser humano, que es la primera etapa del ser humano, ¿no? Que todos nos llevamos a la boca, todos lo queremos chupar, tal cual los bebés. Y ella dice que en el momento de hacer este disco, pues se sentía que todavía seguía en esa etapa. Que toda su vida la vivía a través de su boca, hablando, cantando, besando, comiendo. Es una etapa que es como muy animal, muy instintiva. Ella ya decía que estaba muy conectada con esos instintos y con esa parte animal y primitiva de ella. Que yo creo que por eso también en la portada pues sale con un bebé, ¿no? Como que el bebé es ella, pues esa representación de la etapa de la fijación oral, ¿no? De los instintos y ser totalmente animal y todavía no estar convertido en humano, no estar socializado, ¿no? Digamos. Y bueno, los temas de las canciones sinceramente son los mismos de siempre. Amor, desamor, tal cual. Aunque sí que es verdad que las letras están como muy trabajadas, no sé. Tienen como un vibe diferente a todas las letras de los otros discos de Shakira. O sea, yo diría que son como más poéticas, tienen una energía distinta, no sé. Yo diría que este disco es, hasta ahora, en la carrera de Shakira, el mejor o el segundo mejor. O sea, está ahí arriba, 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 porque las letras son muy diferentes que el resto de discos. Y bueno, pues vamos a repasar todas las canciones, hablar de todas y luego ya al final pues os cuento que tal, como siempre. Venga. Ella realmente abre el disco inventando el francés con En tus pupilas. Es así como un rock suavecito, muy dreamy de cantautora. Al final un poco así psicodélico, como muy festival de modernas. Y en algunos momentos me recuerda a mí a Julieta Venegas, habiendo yo escuchado dos canciones de Julieta Venegas, también te digo. Pero bueno, tiene unas estrofas que son casi como recitadas, lo cual me recuerda a algunas canciones ya que hemos comentado en los dos discos anteriores. Y es una canción que me parece un poco como la otra cara de, no creo. Está diciendo, yo en la vida he perdido toda la fe en todo por los palos que me han dado, en el amor, en creer en cualquier cosa. Lo he perdido todo, pero en tus ojos he vuelto a creer. Con lo que he visto en ti, con lo que tú me haces sentir, he vuelto a creer en Dios y en muchas cosas. La Pared, uno de los hits indiscutibles de Shakira. Es una canción chulísima, así como rockera, pero que tiene algo diferente. Tiene algo que yo no he visto en otra canción, no sé. Tiene como un toque así místico muy chulo. Comienza así con esos toques que nos recuerdan a... Después memeo con cómo canta el estribillo con su signature voice, súper, súper exagerada. Luego no diciendo las vocales con el... Que solamente dice dos vocales en toda esa frase. Con el gritillo luego queda como que se le rompe un poquito la voz, pero en realidad no se le está rompiendo la voz. No sé, es muy guay esta canción, me gusta un montón. Y nos habla pues del típico tema de estar tan por una persona que dependes de él y que te quedas sin todo el sentido si esta persona te falta. Lo dice literalmente, me has convertido en tu perro faldero. Y es un sentimiento que dices, oh my god, nena, por favor, quiérete un poco. Pero lo pone con unas palabras muy bonitas que quedan muy lindas. Que luego después al final del disco hay una versión acústica de esta canción que se ha ido tocada al piano y tal. Y que queda muy linda, pero yo sinceramente me quedo con la versión original. Porque es que tiene un toque súper curioso, no sé, tiene algo, tiene una energía esta canción chulísima. Tenemos después La Tortura con Alejandro Sanz, la primera colaboración que encontramos en un disco de Shakira. Y llevamos unos cuantos a nuestras espaldas Yartela. Que además es también su primera incursión en el reggaetón, que luego después ha trabajado estos últimos años. Aunque tiene toques así como más folk latinos e incluso flamencos. Y también te digo, espero que alguien le diera un caramelito de menta a Alejandro Sanz, porque madre mía. El Beret de una generación. Y bueno, pues en esta canción los dos personajes que interpretan Shakira y Alejandro Sanz, pues estaban juntos, pero él la lió. Se fue con otra, le puso los cuernos, le fue infiel lo que sea y la dejó por otra. Y ahora está viniendo llorando, diciéndole que no, que quiere volver, no sé qué, que le perdone, que se arrepiente tal cual. Y Shakira le dice, mira cariño, vete a la mierda, que estoy harta ya de estas cosas, de ir y venir tal cual, no sé qué. Luego me vienes pidiendo perdón con el repito entre las piernas, chao. Ya he aprendido que no le puedo pedir peras al Olmo ni a ti, te puedo pedir que seas un tío decente y que me quieras bien. Así que, que te vaya bien, porque no te aguanto ni una más ya. La parte de Alejandro Sanz, lo siento mucho, no me gusta nada. A día de hoy me parece un poco problemático lo de mi negra, mi negra, mi negra, que lo repite varias veces. Pero bueno, esto es de hace muchos años. Y además tampoco me gusta la letra de su parte, porque es como que sí, cariño, que yo lo siento mucho. Que sé que lo he hecho mal, pero es que hombre, uno no es de piedra, ¿sabes? O sea, se me pone delante una tía rona, pues es que, ¿qué voy a hacer? Que luego después, la última track del disco es la tortura Shaquetón Remix, que es el reggaetón Shakira. Porque es un reggaetón hecho a la Shakira, ¿sabes? Que bueno, es un remix un poco, pero bueno, ahí está, ya está, lo quería comentar. Obtener un sí comienza que aparece una canción que es como de Sinatra y luego después se va convirtiendo en una bossa nova. Leía realmente, y es una canción de amor que yo confieso que se me hace súper aburrida. Además, como que tiene muy poca letra y la repite todo el rato, no sé, no me gusta nada esta canción a mí, lo siento. Día especial con Gustavo Cerati, que era uno de los ídolos de Shakira, que era solista y además también formaba parte de una banda que se llamaba Soda Stereo. Y además también fue una figura muy, muy importante para el rock en Latinoamérica. O sea, que es una canción que seguro que para Shakira es muy, muy especial, ¿no? Porque además Cerati murió hace unos años, entonces, pues bueno. El comienzo del estribillo de esta canción estoy seguro de que lo hicieron muy cerca de cuando hicieron la pared, porque me recuerda un montón cuando empieza el Después de ti la pared, este es un día especial. Es súper parecido. Y es una canción que yo la entiendo que va sobre el perdón. Tras una decepción o un conflicto se te pasa el enfado, ya dejas de llorar tal cual y decides dejarte de bobadas y avanzar. Hasta donde ya estás bien y hasta donde ya te vas a amigar con esta persona y lo vas a hablar, ¿no? Es un vale. Ya está, vamos a dar el paso, vamos a tener una conversación un poquito incómoda y vamos a regalar las cosas y dejar de hacer como que nos da igual esto. Me gusta un montón el puente que tiene, que suena así como industrial, no sé cómo decirlo, pero el buuuu... Me gusta un montón. Y bueno, que está guay, esta canción está chula. Después, Escondite Inglés es una canción que está escrita solo por ella, que a mí me gusta mucho. Me gusta cuando las cantantes cantan una canción que está escrita sola por ella. No sé, me encanta, me gusta. Y es una canción que suena como muy rock, spooky, como muy de la movida, no sé, me gusta mucho. Y me recuerda mucho también en su manera de cantar, tal cual, a la Shakira de los primeros discos. Se nota un montón que se lo estaba pasando bien haciendo esta canción. Y es una canción picantona, juguetona, en la que está tentando a la otra persona para entrar en su jueguecito y pecar. Hace varias referencias religiosas como esta, además a lo largo de todo el disco. Y bueno, pues viendo la portada, que está así como si fuera una virgen y tal, pues... Vuelve a aparecer Cerati de nuevo en No, en la que está cortando con alguien que, como ya pasaba en la tortura, pues la está poniendo excusas todo el tiempo y pidiendo perdón, pero luego liándosela todo el rato otra vez. Pero ella le dice, sorry, es que no me vas a volver a hacer como antes, paso, no quiero que me digas lo que me tienes que decir porque sabes que es lo que quiero oír y siempre me haces eso ya, que me vienes, me comes la oreja tal cual, y al final yo vuelvo a caer otra vez, no. Lo siento mucho porque al final siempre me acabas haciendo mucho daño y no puedo seguir así ya. Porque llevamos ya así muchas vueltas al bucle y lo que ya llevamos arrastrado a nuestras espaldas hace que vaya a ser imposible que esto salga bien, así que mira, vamos a dejar de perder el tiempo y se acabó porque es que no se puede vivir así. Me gusta un montón esta canción, debo decir, y creo que me parece una de las mejores canciones de Shakira, sobre todo en la letra y tal, me parece una de las mejores canciones de Shakira. Luego vienen las de la intuición, que de momento es lo más pop, dance, así, electronic, que hemos visto en la carrera de Shakira y que es un temaza. Aquí ella tiene claro a su objetivo y va a ir a por él sin miramientos y tú sabes que poquito a poco te lo vas a ganar y que lo vas a conquistar porque si le has puesto el ojo sabes que es por algo, porque tu intuición femenina, tus instintos, el concepto del disco y tal, tus instintos, tu parte más animal, te está llevando a esa persona, con lo cual sabes que es por algo. El puente me recuerda muchísimo a la historia interminable en esta canción, pero es que es algo que me pasa desde que era pequeño y hoy en día me sigue pasando. Llega el puente con el... Y es que, ¿lo veis? ¿Lo veis? Es que ahí está la historia interminable. Tiene luego también un sampleo de L'amour toujours, que yo os digo eso y a lo mejor no sabéis lo que es, pero es una canción que es súper conocida, que yo no había hecho ese enlace, pero cuando ves que tiene el sampleo dices, perdona, es verdad. Y luego ya vamos terminando el disco con Día de Enero, que cuando lo escuchamos os pensabais que a mí no me iba a gustar nada porque era muy cursi, pero sinceramente me parece preciosísima esta canción. Es un rock así suavecito, con toques así latinos, con la percusión y tal, en la que está hablando desde el momento en el que conoció a la persona con la que estaba en ese momento y luego como con el tiempo vas descubriendo que esa persona pues tiene cicatrices, que tiene traumas y que tiene cositas que viene arrastrando pues por cosas que le han pasado antes, pero lo que estás diciendo aquí es que tú estás dispuesta a cuidarle, a estar a su lado, a tener paciencia y a ayudarle y apoyarle en su proceso de sanación y eso me parece algo súper, súper, súper bonito. De verdad, muy bonito porque hay muchas veces en estas canciones que la gente habla de sus propias cosas, ¿no? Dice, tienes que tener paciencia conmigo porque yo tengo muchas mochilas y tengo muchas cosas tal cual y cuando yo me abra a ti vas a descubrir cosas que no te van a gustar o no sé qué tal cual porque no soy perfecta tal, pero esta canción es al revés. Es, estoy descubriendo esas cosas en ti y no pasa nada, me quiero quedar aquí y te quiero ayudar y me parece muy bonito, de verdad, o sea, estar ahí apoyando a la persona que quieres que al fin y al cabo es lo que tienes que hacer. Esta canción tiene referencias a la persona a la que están dedicadas muchas de las canciones de este disco que es Antonio de la Rúa, que era el novio de Shakira en esa época y que además era también el hijo del presidente de Argentina, si no me equivoco. Por eso, en una estrofa habla de ser un extranjero en tu propio país, no sé qué y se ríe un poquito, como le pica, con la forma que tiene de decir ciertas expresiones, es por esto. Y luego, la última canción es Lo imprescindible, que es una canción rarísima. O sea, yo creo que hasta ahora es lo más experimental que hemos escuchado en Shakira. Empieza así como industrial, con ella cantando en alemán, luego después el estribillo suena totalmente diferente y es una canción que está todo el rato como entre dos caminos, ¿vale? Porque por un lado está como súper enamorada y teniendo paciencia y tal con una persona para ver si vuelve y para ver si se lo gana y tal, no sé qué pero luego por otro lado ve que esto le está haciendo muchísimo daño porque la otra persona le ha dicho que no quiere estar con ella y que quiere que le deje en paz y que viva su vida y que le deje a él vivir la suya pero ella sigue agarrándose muy fuerte a ese vínculo y no lo quiere romper. Por eso yo creo también que la canción suena como dos canciones distintas, ¿no? Porque está como mostrando dos energías y dos pensamientos que son diferentes. Porque por un lado está diciendo que actúa como una máquina a la que no le pasa nada que está tan a gusto y que está a lo suyo tal cual pero en realidad por dentro estoy sufriendo un montón. Y no sé, es una canción que es bastante curiosa me gusta mucho también cómo la canta y tal y me parece una curiosidad muy chula y que hay que escuchar. Y bueno, pues que ya está, que esto es Fijación Oral Vol. 1 de Shakira. Debo deciros que de momento este disco no me ha dejado tan, tan, tan buen sabor de boca como los otros anteriores. Las letras sí que es verdad que me gustan muchísimo, me encantan aunque esté tocando los temas de siempre, ¿no? De amor, desamor tal cual. Que bueno, yo esto ya lo tengo asumido desde el primer momento con Shakira pero bueno, seguramente lo siga diciendo. También además aprecio mucho los momentos experimentales que tiene el probar cosas nuevas aunque a veces salga mejor que otras pero sí que es verdad que creo que también es el disco más experimental de Shakira hasta ahora. Los primeros eran como muy safe, ¿no? Con el rock así latino de cantautora. Luego metió como toques así un poco más comerciales y tal en los otros y ahora yo creo que está experimentando bastante. Pero creo que es como el que más frío me ha dejado en un principio porque sí que en este hay un par de canciones que digo ¡Buf! No soporto estas canciones en plan, no me gustan nada. Y es un disco que en realidad solamente tiene 10 canciones entonces que con 2 te pase eso ya solamente te deja 8. Sí que es verdad que aquí hay algunas canciones como en todos los demás discos de Shakira que digo ¡Oh my God! Me encantan pero no sé, es como que las que me gustan poco creo que son las que menos me gustan del catálogo de Shakira casi. También creo que en este caso el hecho de que juegue tanto con variedades de sonidos y tal es un punto muy a la negativa por lo mismo. Hay muy pocas canciones entonces creo que no habría estado mal hacer un disco con un sonido como más conexo o más que todas las canciones fueran como más en la misma línea. Que bueno, no pasa nada, puede hacerlo pero creo que hay canciones tan diferentes que te sacan un montón de lo que es el disco como que no se ve por dónde va a tirar este disco. No lo sé, ya os digo que de momento mi opinión inicial es que he conectado un poquito poco con el disco menos que con los demás. He conectado con el disco pero he conectado más con los anteriores entonces bueno, de momento no sé dónde lo colocaría porque no estoy pensando en esas cosas todavía pero la sensación que me ha dejado es un poquito menos chula que me han dejado los otros. Pero bueno, lo mismo dentro de aquí a dos años. Digo, madre mía, Biblia me encanta, mi disco favorito del mundo. No se sabe, esto es ahora. Y nada, que como siempre ahora es vuestro turno quiero que me digáis qué os parece este disco espero que no me peguéis porque os digo que es la sensación que tengo ahora aunque bueno, ya hemos hablado de las canciones y ya os he dicho que hay muchas que me gustan muchísimo. Entonces bueno, esto del final es como disco en general, ¿vale? Como la sensación que me deja en general el conjunto, ¿vale? Pero bueno, eso, que me digáis lo que me queréis decir. Redes sociales también, muy importante que me sigáis para no perderos nada, para ver cuándo vamos a hacer el siguiente directo, etcétera, etcétera y todas esas cositas. Que os suscribáis si no lo habéis hecho todavía, que os suscribáis al canal de review si no lo habéis hecho todavía tampoco y todas esas cosas que ya está. Muchas gracias por verme, que me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.